Sofía ¡Un, dos, tres, va! Y noche me fui con los pies y pinto el descontrol Me dijo la la rocha, les callo Así que le traje de más y me puse en estado Que a mí que pusiste a mi casa ya quemaba el sol Mi vieja sermoneando en la puerta ¿Y qué? ¡Gracias! 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 ¡¡Aquí se ha hecho un aplauso attached to! ¡Aquí se ha hecho un aplauso! En la noche, el yicio de la noche. En la noche donde venjamos su pinzaengueva ara Vamos... ahí preparamos... La noche para verchnos. Ahí se los va a poner, Por su cuerpo no hay que... Le毎 dice Ph. Bcoobo, Señoras y señores, han llegado el momento de compartir ese intento emotivo de la noche. Comenzamos así de esta manera a avanzar el más de los 15 años. Unos aplausos para Javier y para la familia de Salado para sufrir la noche fuerte, fuerte. Unos aplausos para Javier y para la familia de Salado para sufrir la noche fuerte, fuerte. Unos aplausos para Javier y para la familia de Salado para sufrir la noche fuerte, fuerte. Unos aplausos para Javier y para la familia de Salado para sufrir la noche fuerte, fuerte. Unos aplausos para Javier y para la familia de Salado para sufrir la noche fuerte, fuerte. Unos aplausos para Javier y para la familia de Salado para sufrir la noche fuerte, fuerte. Unos aplausos para Javier y para la familia fuerte, fuerte. Unos aplausos para Javier y Salado para sufrir la noche fuerte, fuerte. Unos aplausos para Javier y para la familia de Salado para sufrir la noche fuerte. Unos aplausos para Javier y Salado para sufrir la noche fuerte. Unos aplausos para Javier y Salado para Javier y Salado para sufrir la noche fuerte. Unos aplausos para Javier y Salado para Javier y Salado para Javier. ¡Muy bien, muy buen aplauso! Ahora vamos a invitar a cada uno de los 7 de la noche. ¡Madrina! ¡Ahí está la madrina! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahí está la madrina, la madrina, la madrina, la madrina, la madrina, la madrina! ¡Muy bien, muy buen aplauso! ¡Muy bien, muy buen aplauso! ¡Muy bien, muy bien, muy buen aplauso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Auncia de Milar, la madrina, la madrina! ¡Ahí está la madrina, la madrina! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Y no puedo darse los pies, no te voy a hacer la salida, no te voy a hacer la salida, no te voy a hacer la salida. Y no puedo darse los pies, no te voy a hacer la salida. Y no puedo darse los pies, no te voy a hacer la salida, no te voy a hacer la salida. Y no puedo darse los pies, no te voy a hacer la salida. Y no puedo darse los pies, no te voy a hacer la salida. Y no puedo darse los pies, no te voy a hacer la salida. Y no puedo darse los pies, no te voy a hacer la salida. Y no puedo darse los pies, no te voy a hacer la salida. Y no puedo darse los pies, no te voy a hacer la salida. Y no puedo darse los pies, no te voy a hacer la salida. Y no puedo darse los pies, no te voy a hacer la salida. Y no puedo darse los pies, no te voy a hacer la salida. Y no puedo darse los pies, no te voy a hacer la salida. Y no puedo darse los pies, no te voy a hacer la salida. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Sofía! Este es el tercero de cada uno de las que hoy en la noche. ¡Gracias! 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 ...desente en la noche. ¿Ya está con todo grito? ¿Sí? Ahí estamos. Pueden quitarlo a ponerse de pie a cada uno de los presentes... ...y a levantar cada uno de las copas en alto... ...dirigiéndose hasta la pista principal. Ahí. Deseándoles... ...que se ponen... ...que se ponen... ...que se ponen... ...que se ponen... ...de nosotros... ...hacia la provincia de Semana... ...a la sortícula. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más a la mesa principal? ¿Sí? Seamos. Ahí va la señorita. Por el otro lado. Por el otro lado. Todos quieren estar ahí en la mesa principal. Ahí estamos. ¿Todos preparados? ¿Sí? Por supuesto. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Lo que quieren estar ahí... ...hay que hacer... ...un lugarcito... ...porque... ...esta es... ...la moto que va a quedar en el recuerdo. Está para acá. Esa va. Bueno... ...ahí estamos. ...ahora sí. Amigos. Amigos. Familia. Voy a pedirle levantar la copa cerrando todos. Todas las comitas apuntando... ...hacia la freguesa desacada. ...deciéndole un mundo... ...lleno de rique y felicidad. ¡Salud, Sofía! A la vuelta de tres... ...uno... ...dos... ...tres... ¡Salud! ¡Av orbitante la copa cerrando! ¡A la vueltairal! Pulien desde sencilla... ¡A la vuelta al cual se parilla... ¡Felicidades, Somía! 平時, que son el corazón. ...ten Mintos la Dontos. ¡Nos los abafados famosos! ¡Fuertes aplausos! Los aplausos señores, ¡fuerte los aplausos! ¡Gracias! ¡Mira para abajo, mira para abajo! ¡Mira para abajo! ¡Llora! ¡Llora! ¡Sofia! ¡Vamos a tener que suspender la gente! ¡No! ¡No! ¡Llora! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Va de nuevo! ¡Acción! ¡Sofia! ¡Vamos a tener que suspender la gente! ¡No mira a nadie! ¡Llora! ¡Toma dos! ¡Toma 159! ¡Sofia! ¡Vamos a tener que suspender la gente! ¡No mira a nadie! ¡Llora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias Aire dice! ¡Gracias Airea se firme! ¡Aora se sigue bailando! ¡Vamos, cuma, 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 cuma! ¡Se vallan! ¡Arrega a su jumiturá! ¡Los vean a la F! ¡Los vean de la formatta! Apagá Quedó las sorprendedas estos berries Están todos los chicos Acá la vea ¡Uno dos seis cuatro! Se hace bien a las sorpresas, ya está vos. Hola, Juan. Hola, mi hija. Hola, Gancho. Hola, Gancho. Hola, Gancho. Hola, Gancho. Hola, Gancho. Hola, Gancho. ¡Adiós! 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 ¡Aca el rey yo de todo! ¡A ver ahora! ¡Se dice! ¡Fuelve tu carrera y pa' adentro y pa' fuera! ¡Fuelve tu carrera! ¡Fuelve tu carrera! ¡Fuelve! ¡Venga! ¡Mi amigo Nacho! ¡Aca el rey yo de todo! ¡Fuelve tu carrera… ¡Aca el rey yo de verdad! ¡Keется la Update! ¡Que bueno! ¡Cierto! ¡Rico amor! ¡Bailar algo… ¡Fuelve tu carrera! ¡Con la ac batería… ¡Fuelve tu carrera! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Los 20 segundos! ¡Lo baila! ¡Lo baila Nacio! ¡Qué bueno! ¡Así que así! ¡Así que así! ¡Que baila! ¡Que baila! ¡Que baila! ¡Que baila! ¡Llora! ¡Llora el río! ¡Que baila para arriba! ¡Y se mueve así, así, así! ¡Que baila! ¡Vamos a ver que todo salga! ¡Llumbia! 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 ¡Baila los maestros! ¡Llumbia! ¡Llumbia! ¡Siempre te voy a sentir, siempre te voy a sentir, acá para conciertos de una vez! ¡Casi me convenció, pero no voy a dejar de empezar, que el abrigo, mi joven, esa es la pura verdad! ¡Venidosa mujer, la rosa mujer, la viola, miente, se juzga, se juzga! ¡Venidosa mujer, la rosa mujer, tú mientas con tu madre, no olvides quiero que Dios, te mande un caseo! ¡Venidosa mujer, la mujer, la mujer, la mujer, te mande un caseo! ¡Aquí está! ¡Arriba! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ahora que estás sola, dime si me echaste en el otro oído, quiero saber si te duele lo mismo que a mí, que a mí. Ahora que estás sola, dime si me echaste en el otro oído, quiero saber si te duele lo mismo que a mí, que a mí. Ahora que estás sola, dime si me echaste en el otro oído, quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Ahora que estás sola, dime si te duele lo mismo que a mí, que a mí me echaste en el otro oído, quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Ahora que estás sola, dime si te duele lo mismo que a mí, que a mí me echaste en el otro oído, quiero saber si te duele lo mismo que a mí, que a mí me echaste en el otro oído, quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Ahora que estás sola, dime si te duele lo mismo que a mí, que a mí me echaste en el otro oído, quiero saber si te duele lo mismo que a mí me echaste en el otro oído. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Uy! ¡Upa! 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 ¡Upa ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡Sigue, 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 sigue! ¡Espas! ¡Ahora llega! ¡Uy! ¡Sinco! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!